Hace unos 12 años tuve un despertar bastante profundo dentro de mí y expresé en estos cuadros lo que sentía. Entonces os voy a explicar cada cuadro lo que significa. Estos son tres arlequines, este es el primero. Realmente cuando yo lo estaba pintando sentía una conexión muy grande con él. Entonces yo estaba pintando y yo no sabía que pintaba porque realmente no sé lo que pinto en esta pintura hasta que no lo termino. Y entonces dijo ¿cómo puedo yo dar alegría a las personas? Pues vistiéndome de arlequín. Darlequín que significa pufón. Entonces ya se vistió así para dar alegría al mundo. Y entonces tenía una compañera y la compañera dijo pues bueno yo también me voy a ir contigo y así damos alegría y paz al mundo. Para que sepan que hay mucha gente que se viste, se cubre la cara, pero realmente dentro de su ser no sale la maravilla que tiene dentro. Y ellos dieron a conocer al mundo que vistiéndose también puede ser lo que realmente son. Tienen mucha paz. Y eso se vistieron de pufones, de arlequines. Cuando estaban por ahí los dos arlequines se encontraron a un joven. Un joven pues que estaba pues muy triste y de verdad que la vida no le gustaba nada. Y él pues decidió ponerse la coca, la vida, la mala vida, porque él decía que la vida no valía nada y para qué. Pues mira él se encontraba así feliz y era bien. Entonces los arlequines le dijeron pero ¿por qué? Si eres joven y hay mucha vida por delante. Mírate bien tu interior y verás. Y poco a poco se fue limpiando, limpiando y todo esto que era su negatividad se fue yendo. Y él se encontró con ellos y estaba muy bien. yendo por el mundo dando paz a muy alegría.